Bueno, acabamos de salir del Congreso de Confecámaras y pues nuestra expectativa sigue siendo muy alta en el sentido que las 58 cámaras de comercio que existen hoy en el país aportan un gran valor para la política pública del Fondo Nacional de Garantías. La política pública es acceso al crédito de los colombianos y ese gran valor es la información, es el conocimiento, el tejido empresarial, es la visibilización de esas historias de vida de esos microempresarios que sueñan con ser pequeños, medianos empresarios. Ese conocimiento del territorio, ese conocimiento del tejido empresarial para nosotros es muy importante desde una perspectiva, una estrategia de llevar crédito ahora desde el punto de vista de la demanda y no desde la oferta. Históricamente nosotros nos habíamos enfocado con crear productos para los bancos o en general para las entidades financieras y ellos los distribuían. Ahora lo estamos haciendo muy diferente, estamos identificando las oportunidades, identificando las necesidades en la gente, en el tejido empresarial y después sí creamos los productos para que los bancos los comercialicen. Entonces el sistema caberal para nosotros es muy importante porque nos ayuda a entender cómo son las dinámicas de acceso al crédito y sobre todo las necesidades de las 1.7 millones de empresas que hay hoy en día registradas en el país y que queremos que sean 3 o 3.5 en los próximos 10 años.